Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari 250 Testarroza Junior que quiere ser el coche eléctrico más rápido en Fiorano y bueno, como sabemos, se conoció hace ya un año como el primer coche totalmente eléctrico que lleva el cabalino rampante en su carrocería aunque no deja de ser una versión baby para niños de este coche clásico y bueno, y se quiso comprobar como rápido puede ser dentro de una pista de carreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, se conoció hace justo un año con la llamativa curiosidad de ser, entre comillas, el primer Ferrari totalmente eléctrico aunque sus responsables sean en realidad Little Car Company en colaboración con la mismísima Ferrari una firma que como su propio nombre ya sugiere se encarga de hacer coches a tamaño reducidos de modelos reales son los famosos automóviles junior o baby que permiten que los más pequeños de la casa, aunque también lo puedan hacer los adultos puedan disfrutar de algunos de los clásicos más codiciados del planeta con un tamaño reducido y adaptados para ellos como se ha visto ya con propuestas bastante interesantes como el Bugatti Baby 2, el Aston Martin 95 Junior o el Porsche 917K Junior y bueno, además son automóviles que por su tamaño, peso y uso reducido son más idóneos para una mecánica totalmente eléctrica por lo que en el caso de este Ferrari 250 Teta Rosa Junior se optó por esta fórmula, así con su encantador y reducido aspecto y sobre todo el título de Ferrari completamente eléctrico, Top Gear lo puso a prueba en el mismísimo circuito de Fiorano que es un circuito de pruebas privado de la marca domicilada Maranello donde prueba tanto sus coches de ciudad como sus coches de competición para dar de paso convertirlo en el coche Ferrari eléctrico más rápido que se haya probado en el circuito de Maranello básicamente ya que no existe ninguno hasta otra fecha para ver de verdad un Ferrari totalmente eléctrico, todavía se tendrá que esperar hasta el año 2025 y bueno, así Oli Q se vistió de época con guantes y gafas de piloto clásico para poner al mito de la marca Maranello reducido en la famosa pista de pruebas de la automotriz italiana y comprobar cuánto pueden dar de sí esa potencia que tiene 16CB y su velocidad máxima que tiene 80 km por hora bueno, esta cosa se maneja impresionantemente bien confiesa él en el video que está en este mismo artículo noticioso luego de su vuelta cronometrada a este trazado y bueno, es muy estable y tiene una especie de rasgos de conducción propio de coches deportivos grandes ya para adulto levanta el acelerador y puedes hacer que la parte trasera te siga y sofoque un poco de su viraje de hecho, puedes hacerlo deslizarse de atrás jugando con el acelerador los frenos tienen una sensación, una progresión fantástica no esperaba esto, bueno bueno, el tiempo de vuelta que se quedó hasta tener 2.26.97 que si bien lo convierte en facto hasta que Maranello saque un coche deportivo de cero emisiones real en el coche eléctrico más rápido de Fiorano continúa quedándose muy lejos del 1.19 de un Ferrari SF90 Stradale que es en este caso híbrido enchufable y ni que decir del récord absoluto del circuito en mano del Ferrari de Fórmula 1 F2004 y Michael Schumacher que con su solo 555.9 segundos en todo caso luego de esta divertida prueba All EQ ya le dio un título más relevante aunque sea el título personal, el del coche eléctrico más divertido del planeta y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!